Turco no dice nada Banderell Banderell para De Gris a esas salidas de De Gris y su guitarreta adelantándose a De Vil es sin duda Crasón el joven jugador del Anderle es el número 4 el hombre que mejor está manteniendo el nivel de los belgas este que salta ahí con Luis Enrique Vergeyen Vergeyen para Geno Crasón Crasón para Stalen Juega Lorenzo Stalen con Albert Albert para Banderell el jugador del Brujas evidentemente aquí en Bruselas no tiene muchos seguidores intenta llegar Fernando Hierro y ha sido Crudo el que al menos ha alejado el balón de Hierro no ha hecho un buen despeje pero si ha alejado el balón de Hierro se va a cumplir la media hora del segundo tiempo el marcador 3 a 1 favorable al equipo español Boffin De Gris sin duda alguna seguirá siendo el hombre más peligroso de Belga Hierro y Crasón Boro Bergeyen Boro y Banderell cada vez que toca ya la pelota los tabucheos para el jugador del Brujas ahí lo tiene Frank y Banderell se ha jugado muy bien ahora para Boffin también estuvo Abelardo de Bilde de Bilde el balón ha golpeado en Belsue sacó muy bien al corte está jugando la defensa ahora con muchísima más firmeza bueno todo ha mejorado Luis Enrique levantaron la bandera ahí va a jugar al borde siempre del fuera de juego ya saben que algunos les quitarán otros no algunos serán y otros no la dificultad del fuera de juego es tremenda cuando una defensa juega adelantada en línea y lo intenta una y otra vez el balón llega sin ningún problema a su bizarreta ha modificado alguna cosa a Vanis lo que hace que Clemente también lo esté indicando ha colocado a Boffin de lateral izquierdo a Smith de central con Crasón y ha adelantado a Albert al medio campo ahí tiene la Boffin ahora de lateral izquierdo Smith junto a Crasón de central y Albert para intentar aprovechar sus llegadas y su buen disparo con la izquierda desde lejos también sus remates de cabeza lo ha adelantado al medio campo Crasón y Luis Enrique vaya falta que se ha sacado al colegiado cuando llegaba Sergi había quedado totalmente solo con todo el campo Crasón Vergellen 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 y Alcorta vino Donato ahí están de nuevo Vergellen y Alcorta el balón ha golpeado en Abelardo y es córner segundo de los belgas en este segundo tiempo segundo lanzamiento de esquina va a hacer de Gris una vez más y ha sido Boro el que ha sacado después Sergi Van der Elst para Smith va a intentar llegar de Gris no pudo el balón es para el equipo español saque de puerta va a sacar su bizarreta llegarán hasta ustedes los gritos de los seguidores españoles que están disfrutando de momento desde 3 a 1 con el que España va por delante en el marcador de Gris va a intentar llegar Stalens ha llegado su bizarreta juega su bizarreta con Belsue Nadal un poco demasiado largo no pudo llegar Goicochea pero España no debe perder el balón tan pronto debe intentar jugarlo un poquito más Bofén le presiona Goicochea ahora Sergi ahí debe intentar salir y ahí vean como roba el balón ya ha tocado la primera no estaba Luis Enrique fuera de juego tardó un poquito Nadal y ya se había quedado de ahí que entregaran el balón al contrario Smith Smith para Crasson Vergellen Vergellen para Hierro para Hierro el despeje de Hierro para Luis Enrique cortó lleno Crasson Crasson para Vergellen Albert Albert para Degris Vergellen Vergellen y ha parado su bizarreta ahí vemos de nuevo el disparo Banderell es quien ha cortado el saque de su bizarreta y este es el autor Pergellen Albert Abelardo Hierro el balón es para Donato Luis Enrique con Crasson muy bien ahí Luis Enrique Luis Enrique para Sergi pero no es su pierna aunque lo ha intentado Sergi con la pierna derecha pero realmente y ya en el primer tiempo cuando España no jugó bien Luis Enrique fue el hombre que hizo algunas acciones las más brillantes y las mejores el segundo tiempo ha sido sensacional a cargo de Luis Enrique también ha mejorado muchísimo todo el equipo es verdad pero sobre todo en el aspecto individual Luis Enrique cuando ahora los españoles que están en ese fondo que habían quedado con el balón lo han enviado cuando ya estaba el otro en el terreno de juego 35 minutos del segundo tiempo sigue ganando España por 3 goles a 1 a Bélgica Crasson Borocón de Gris Nadal Nadal para Hierro Hierro juega con Goico Echea Crasson que le ha retrasado a Frudo va a intentar llegar Nadal Gofen Gofen para Schmidt Schmidt para Crasson Crasson Vergeyen Conte el Donato Van der Elf De Ville error de De Ville el balón es para Nadal estaba bien Luis Enrique no se había percatado que estaba bien había tardado ahí Nadal ya se habían metido en fuera de juego tres hombres pero Luis Enrique estaba de espaldas no quiso salir corriendo pensando que estaban fuera de juego pero le había retrasado más Crasson se ha ido Albert ha cortado muy bien Abelardo se fue Albert de Voro saque de banda para el equipo Belga lo hace De Gris Albert de nuevo para De Gris Gofen Gofen para Vanderels Vanderels para Crasson el disparo de Crasson muy alto muy desviado saque de puerta ahí vemos de nuevo el disparo de Crasson y estamos a ocho minutos del final del partido el gran Crasson Sistov tal vez el mejor hombre de la selección de Bélgica junto a Mar de Gris y también Vergeyen en el segundo tiempo Abelardo ha sacado muy bien lo intentó Hierro hubo falta a Lorenzo Stal va a sacar Vanderels busca Albert Albert lo cogió directamente con las manos una tarjeta amarilla o le había levantado la bandera sí no, el juez de línea no había levantado la bandera es decir que va a sacar Belsue el balón es para Smith Gofen pero después el balón es saque de banda para el equipo español aunque Gofen tiene la pelota es para el equipo español el juez de línea ahora el árbitro dice que no pero el juez de línea claramente había marcado la bandera al otro lado ahora de nuevo el balón es para la selección de Bélgica intenta llegar de Bild con él Abelardo y ahora sí el saque de banda es para España va a sacar Belsue Belsue busca a Nadal y el va a pelota fuera Nadal saque de banda para los delgas Gofen va a hacer el saque va a intentar meter la pelota cerca del área busca a Albert sobre todo ahí lo tienen toca Albert ha despejado Donato Banderels Boró no llega Stalens cubrió muy bien ahí también con Veteranía Dubizarreta viendo la intención que tenía Stalens echar el cuerpo por delante ahí ahí cubrir con su cuerpo la posesión del balón el balón está de nuevo en poder de los belgas Bofen con Goicochea ha enviado directamente fuera al saque de banda que deberá hacer Belsue sigue Javier Clemente de pie siguiendo el partido ha tocado Nadal Smith y Goicochea el balón para Luis Enrique Luis Enrique para Sergi Sergi ante Prudom Sergi que balón le ha sacado Prudom podía haber sido el cuarto que balón le ha sacado Prudom juega ahora para Nadal quiso dejárselo a Donato muy bien porque además Sergi se lo quiso picar pero muy bien Prudom la jugada en el minuto 40 pudo hacer en el cuarto Sergi este tuvo ahí Goicochea ahora saque de banda para el equipo español ahí vemos de nuevo la jugada de Sergi llegó muy bien con el balón controlado le vio salir y ahí se la quiso picar pero sacó muy bien el brazo Prudom por algo es un portero de una categoría impresionante de nuevo Prudom con el balón es lleno quien tiene la pelota quiso tocar para Van der El despeja Belsue 41 minutos 4 minutos para el final del partido sigue ganando España por 3 goles a 1 a la selección de Bélgica en Parc Astrid en Bruselas va a lanzar Prudom el balón largo se ha metido Fernando Hierro prácticamente de libre entre los dos centrales y ahí ese balón ha sido para él Nadal Nadal para Alcorta Alcorta quiso jugar para Sergi y Luis Enrique que bien le ha quitado ese balón a Vergellen también estuvo muy bien ahí Sergi es Donato ahora quien se ha desmarcado que balón le ha puesto Hierro ha dudado Prudom Donato ha llegado desequilibrado tardó Prudom en salir tenía mucha ventaja pero al tardar en salir le dio la posibilidad de llegar a Donato Bofen Smith Smith para Crasson Luis Enrique intentando una otra vez evitar ha caído Boro antes de Bilde pero está muy atento y muy bien su bizarreta hoy ha hecho un partido fenomenal su partido número 96 todas las acciones las salidas sobre todo Donato se ha llevado el balón ante Banderell Sergi Luis Enrique en la parte central no llega Luis Enrique Bofen tampoco evita bien a Goico Chea está Frankie Banderell llevándose los agucheos del público ha desplazado de Bilde a Boro de Gris de Gris de nuevo el balón a córner han tenido la oportunidad los belgas hay una falta clara a Boro pero ahí no hay que confiarse uno es más fuerte y más rápido hay que intentar no puede esperar quedarse esperando porque sucede en eso estamos a dos minutos del final van perdiendo 3-1 y la han visto ese tipo de acciones probablemente no las va a pisar tocó Crasón no llegó Bergellen de nuevo la oportunidad para los belgas a dos minutos y medio del final del partido está indicando Clemente a los hombres que salgan ahí lo vamos a ver toca ligeramente Crasón no llega Bergellen destaque de puerta va a atacar su bizarreta Abelardo el balón de Abelardo lo corta como no Crasón Belsue Nadal le viene hecho el balón al suelo Nadal fue cochea hacia Luis Enrique de nuevo muy bonito Luis Enrique Luis Enrique ahora sí que bien se la picó a Preudón que bien ahora Luis Enrique se la picó a Preudón consiguió el cuarto lo merecía Luis Enrique minuto 44 lo merecía Luis Enrique había tenido varias oportunidades cerrar un partido tan extraordinario para él con este cuarto gol ahí lo vemos ahí lo vemos de nuevo lo merecía Luis Enrique porque había hecho un partido sensacional un esfuerzo inmenso había tenido sus oportunidades es el tercer gol de Luis Enrique como internacional bueno el partido está finalizado prácticamente minuto 45 es una hermosísima victoria de España por cuatro goles a uno desde el año 57 ganó aquí España 0-5 ha sido la victoria más abultada de España en Bélgica es de 0-5 y ahora es de 1-4 atención de Bilder tira fuera pues bien insisto esa es la es la segunda victoria más importante de España aquí en Bélgica después de ese 0-5 del año 57 en el estadio de Heyser el público ya belga que se va los afortunados españoles disfrutando insisto esta victoria que le va a colocar a España con cuatro partidos jugados 12 puntos lo máximo 12 de 12 el camino todavía no está andado pero sí está es una victoria importantísima Bélgica se queda con cuatro puntos a ocho del equipo español probablemente este equipo ya no cuente para la primera plaza Dinamarca que es el otro equipo fuerte y grande importante con los actuales campeones de Europa ya fueron derrotados en Sevilla por 3 a 0 insisto no está conseguido pero si era un partido que puede ser clave para la clasificación ahí está Goicoche ahora Sergi y Luis Enrique llegan con él ha cortado Albert llenó llenó ante Donato el colegiado mirando su reloj 46 minutos y medio ha cortado al corta y sin duda alguna la clave del partido ha estado en el juego en la actitud del equipo español en el segundo tiempo ahora final del partido 47 minutos victoria brillante y hermosísima del equipo español por 4 goles a 1 aquí en Parcastris en Bruselas ante Bélgica recuerden que de gris abrió el marcador a los 6 minutos que empató Fernando Hierro en el 28 con ese empate aún no terminó el primer tiempo pero el juego del equipo español en el segundo ha sido totalmente diferente para mejor por supuesto un penalti a Guerrero en el minuto 10 lo transformó Donato en el 11 con el 2 a 1 en el 23 Salinas el 3 a 1 cerró Luis Enrique en el 44 con el 4 a 1 nada más señoras y señores España no volverá a la competición europea precisamente frente a Bélgica en el mes de marzo ahí van los jugadores españoles al fondo donde estaban los seguidores más de 8.000 españoles en el campo para seguir a la selección España-Bélgica el 29 de marzo será el próximo partido de esta competición en Sevilla en medio dos amistosos nada más así que ustedes lo hayan disfrutado como nosotros buenas noches desde Bruselas adelante compañeros en todo España con la extensión son negros son negros en el camino son negros son negros son negros